Laili Lovers, hoy es uno de los días más felices de mi vida. Comienza mi aventura de los 15 años y quiero compartirlo todo, 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 todito con ustedes ya que ustedes son mis invitados VIP. Laili Lovers, me acaba de llegar mi vestido. Estoy hiper emocionada. Laili Lovers, he estado esperando ese paquete ya por un rato y estoy súper emocionada, es un vestido hermosísimo, Laili Lovers, hermosísimo. Un vestido dorado que encontré online y es... Ay, bello, 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 ok. ¿Lo abrimos ya? Ay, lo abrimos ya, estoy súper nerviosa. Ay, ok, ok, ok. Tres, dos, uno. Oigan, la caja la verdad es que un poquito liviana, o sea, me lo esperaba un poquito más pesadito, pero debe ser porque el vestido es liviano, no sé. Mejor así, mejor para mí así, si me lo voy a poner vestido para que no pasen, o sea, tengo que cargar con un vestido, sino que es algo más chico. Ay, el vestido yo sé que les va a encantar. Yo sé que ustedes creían que tuviese un vestido de quinceañera morado, pero es que lo que pensé fue que con un dorado, yo creo que va a resaltar muchísimo el cabello y siento que eso va a salir mejor. Marrón. No, yo no pedí esto, Lady Lovers. Es marrón, pero marrón. Este no fue el vestido que yo pedí. Miren esto. Esto, esto, o sea, ya, ¿de dónde viene este vestido? O sea, yo pedí un vestido que fue dorado, Lady Lovers, como esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Mi cumpleaños es ahorita. Miren, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? No, pero este no fue el vestido que yo pedí. Mi cumpleaños es como no se puede dar ya, o sea, no puedo, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? Yo solo quería tener un vestido, Lady Lovers, yo solo quería tener un vestido para mi hijita y yo no estaba pidiendo más nada y no sé, no, no sé qué voy a hacer ahora. No tengo tiempo para, para ver otro vestido. Tal vez suene muy niña, o sea, ay, a los 15 años, ¿sabes? Pero para mí era un sueño y quería, y quería, y quería cumplirlo. ¡Mamá! ¡Mamá! No sé, no sé si es que estoy siendo dramática, pero, bueno, a mí me, o sea, me ha dado mucha ilusión poder cumplir los 15 años, tomarme fotos. No sé si ustedes también son así, que esto les da, esto les da ilusión. No sé si ya cumplieron los 15 años o no, pero a mí me ha dado mucha ilusión y diciendo que, pues, está arruinado. No sé qué voy a hacer ahora. No sé si ustedes son chicos, o sea, si tú eres un chico, tal vez no entiendas, o sea, la ilusión para una chica cumplir 15 años, o sea, ser 15 añeras, siento que eso es tan importante. Siento que es una fecha tan especial, hasta para los chicos, yo siento que es tan especial. Tal vez ustedes no sientan lo mismo, ¿eh? Porque, bueno, no sé, no tiene esa custom, pero, pero yo quería a mí, yo quería hacer las fotos de un recuerdo de ese día tan especial. Porque nunca vas a cumplir 15 años de nuevo, esa es la verdad, nunca lo vas a cumplir de nuevo. Ay. Porque no me puede salir esto bien. Un vestido marrón, no sé qué voy a hacer yo con un vestido marrón, no sé, y está roto y todo. ¿Será que no hago nada y ya lo saco de juego? No sé, no sé. Yo siempre digo que hay una solución para todo. No sé qué hacer ahorita. Porque las cosas me tienen que salir mal a mí. Leila, ¿tienes...? ¿Qué te pasa? No, mamá. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Cómo que nada? Venía a preguntarte si tenías hambre, te encuentras llorando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? Me llegó el vestido, rey. ¿El que pediste? ¿El dorado? Qué horrible. Ay, no. No se tiene que poner así. No llores, que si tú llores, me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar también. No sé qué voy a hacer. Ay, vida. Lo primero es que nos tenemos que calmar. Ay, no. Lo primero es que nos tenemos que calmar. Entonces queremos que estos 15 salgan perfectos, ¿ok? Y vamos a planificar algo cool. Esto lo vamos a resolver. El vestido está muy feo. No se puede usar por nada del mundo. Es marrón. Es marrón. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Ok, vamos a llamar a mamá. Mamá no está aquí, no ha llegado todavía, pero vamos a llamarla. La llamamos y resolvemos. Ay, no sé, Raya. ¿Qué te ocurre hasta el maquillaje? No sé. ¿No sabes qué? No sé, no sé, pero sé. Yo... ¿Qué? ¿Deberíamos llamarla a mamá? Que sí. Sabes que mamá tiene la solución a todo. Y si no, ya vemos qué hacemos. ¿Ok? Ok. Yo sí, mamá. Dame qué dice la jefa. Ah, hola. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Ya sabes qué me... ¿Qué te pasa, Leila? ¿Estás llorando? No sé nada, mamá. No sé nada, mamá. No sé nada. ¿Cómo que nada? Si estás llorando, Leila. ¿Qué te pasa? Leila, ¿me preocupas? Háblame. El vestido llegó, mamá. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Ah, ¿estás llorando de emoción? No, mamá. Te gustaste, Leila, por Dios. Mamá, no. Escucha. Que está todo arruinado. Que llegó... No sé, algo que no era. ¿Cómo? Digo, algo que no era. Le llegó un vestido de otro color. Ya, no escucho bien. Llegó un vestido. ¿Qué dicen? Vestido de otro color, mamá. Llegó un... Es un desastre. ¿Cómo que un vestido de otro color, Leila? Sí, llegó un vestido marrón o algo así. No sé. Marrón. Sí, dice que está bien feo el vestido. Bueno, no feo. Me imagino que nada está tan horrible, ¿no? Ok, pero... ¿Pero cómo que marrón si tú lo querías dorado? No sé, mamá. O sea... ¿No te gusta el vestido? ¿Lo devolvemos? Sí, pero si no le gusta, ¿sabes qué hacemos? Porque mi cumpleaños es ahora, mamá. Sí, se tardaron dos semanas en viéndose vestido. No da tiempo, no da tiempo, mi vida. No da tiempo de nada, mamá. No da tiempo de hacer nada. Sí, tranquila. Tranquila. No. Déjame llamar. ¿Ah? Tranquila nada, mamá. No voy a poder hacer nada. No, no, no. Pero tranquila. Yo lo voy a resolver, hija. Espera, ¿sí? ¿Lo voy a poder hacer? ¿Esespero? Claro que sí. Dame chance. ¿Cómo, mamá? Es imposible. O sea... ¿Qué? Yo llego ahorita a la casa y hablamos, pero te lo aseguro que entre hoy y mañana esto lo resuelvo, ¿ok? Quédate tranquila, eso no es mal para estar llorando. Quédate tranquilita, hija. Ok, mamá. Cuando llegue a la casa hablamos y mañana estamos solucionando esto, ¿ok? Ok. Dale. Te amo. Te amo. ¿Viste? Te lo dije, que se puede resolver. Tú confías. Yo también te amo, mamá. Bueno, estamos ya llegando. ¡Wow! ¡Está hermoso! Y es azul, ¿verdad? Mira aquí, mira aquí. Te dije que querían belleza. Ay, no sé. ¿Tú crees que vamos a conseguir el vestido de todo? Yo creo que nos tenemos que mover. ¿Qué hacemos aquí afuera todavía? Bueno, ok, ok. Vamos. No, no, no. Quédate aquí. Rael, no, mira este. Ay, yo te lo doy vestida. Así era que tú querías dorado, ¿no? Sí, sí, dorado. Ok, ¿qué estamos esperando? Vamos. Ok, ok, vamos. Vamos, vamos. ¡Mamá! ¡Wow! No, no, yo me muero, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Pero voltea la cámara, voltea la cámara para que le vea que ya está bien. Miren, Leila, lo ves. Ay, mamá, muchas gracias. Dice que no debe de ponerse triste, tontica. Pero, ay. Leila, no te vas a probar todo eso, oíste. No te lo puedes probar todo. No todo. Este es un parque de diversiones para la lengua. Bueno, bueno, la mitad tampoco menos. Pero si hay como mil vestidos aquí, Dios. A Elsa, 15 años no se cumple más a la vez. No se cumple todos los días. Pero si se proba todo, voy a tener 15 años más yo todavía aquí. O sea, voy a poner viejo aquí. Ay, yo quiero seguir viendo. Qué belleza, ¿verdad? Están bellísimos. No, mira ese vestido. ¡Wow! Yo voy a ir buscando con mi cable, ¿ok? Ok, dale. Leilovers, esto es una locura. O sea, hay vestidos hermosos de todos los colores. ¿Qué viste? ¿Cómo que de todos los colores? Mira este. Este murado me fascina. Es, ya no te lo tienen que buscar más nada. No tienes que preguntar, no tienes que probarte nada. Y ese otro murado, o sea, este también está muy bonito. No, hay... Tenemos que probarlos. Además, ¿usted puede probar uno conmigo? Yo, yo, yo me dedoqué. No, te voy más loca. Ok. Yo busco una silla, yo me voy a sentar. Ok, ok, ok. Yo voy a seguir viendo, Leilovers. Esto es increíble. Ay, no, yo sé que ahora sí, ahora sí estoy convencida que esto va a ser increíble. Leilovers, yo sé que todos ustedes están... Esperando un vestido morado, así súper galáctico. Pero la verdad es que, no sé, no estoy buscando así un vestido todo morado, sino más bien algo así, Leilovers. Algo así como un vestido dorado. Bueno, ese es más como Rose Gold, pero me encantaría un vestido dorado. Siento que, no sé, sería muy cool. Y además que ya tengo el pelo morado, creo que luciría muy bien. ¿Qué piensan ustedes? Comenten allá abajito. Ay, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Ay, este está hermoso. Miren todos los detalles chiquiticos que tienen. Buenas, ¿le gusta el vestido? Me encanta, está bellísimo. Ese nos acaba de llegar ahora mismo. ¿Tenían una cita con nosotros? Es que mi mamá, espérate, es que mi mamá llamó. Mamá, ven rapidito, por favor. Tienen bellezas. ¿Verdad que sí? Tienen bellezas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tenían que estar con nosotros? Sí, sí. Vengan por aquí, entonces, para hacerle una consulta. Vamos. Oh, dale, vamos. Qué bonita. ¿Cuál es el nombre? La cita está en mi nombre, Ana Mora. Y cuéntame, ¿en qué están buscando? Bueno, yo quiero hacer un photoshoot, ¿verdad? Para mis 15 años. Quiero hacer algo súper, súper bonito, algo, un recuerdo, pues. O sea, ya no quieres fiesta, sino quieres una sesión de fotos, algo bonito, pues. Sí, sí, sí. Llegaron al lugar perfecto. Bienvenidas a Bellas 15. Nosotros ofrecemos diferentes, ¿verdad? Paquetes. Tenemos tanto paquetes fotográficos como paquetes que incluyen también sesiones tanto para las fotos como para su fiesta. Y el video, ¿también ofrecen el video? Correcto. Ofrecemos videos tanto en la sesión de fotos como para las fiestas, si fueran a hacer fiesta. Ahora, si es solo fotos, pues. Sí, sí. Fotos, videos. Le incluimos los vestiditos, le incluimos la corona, las ayuelas, las localizaciones. Tenemos diferentes localizaciones, dependiendo de donde ustedes, ¿verdad? Quieran hacer las fotos. Igual, tenemos un lugar exclusivo. Se llama Villa Blanca, queda en Homestead. No sé si le gustan las fotos con animales, cositas así. Le encanta. Le encanta. Me encanta. De hecho, te puedo mostrar uno de los árboles. Este fue muy reciente. Te puedo dar esto como un ejemplo de cómo pudiera quedar, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué bello! Está hermoso. No, me encanta. ¡Ay, un caballo! ¡Ay, no, no, no! Está todo bello. ¡Ay, podría ser con animales también entonces! Sí, ellos te pueden contactar, ya sean caballos, serpientes, tigres. ¿Pero ustedes hacen todo? Todo. Todo. Nosotros te ayudamos con la coordinación, tanto del lugar como la coordinación del vestido, el video. Ah, no, maravilloso. Maquillistas, todo lo que necesites lo consigues aquí. Maravilloso, claro. Ya tenemos todo, no hay que buscar más nada en ningún lado. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ya viste vestidos hasta que te gustaron? ¡Claro, no! ¿Te gustaría probarte vestiditos con nosotros? ¡Claro! Sí, sí, sí. ¿Ya has visto alguno? ¿Tienes algún color en específico que estés buscando? Bueno, yo quiero uno dorado, pero también me gustaría probarme otros colores que puedan tener que sean vestidos bonitos. ¿El moradito? Morado también puede ser morado. Lila. Bueno, tenemos una gran variedad, así que tranquila, es que el vestidito lo van a encontrar aquí. Cuénteme la fecha para cuándo más o menos que están buscando. Para noviembre. Ella cumple el 9 de noviembre cumple ella. ¿Para noviembre, me dicen del próximo año o de este año? No, no, de este. Oh, de este año. Ok, déjeme revisar. Bueno, para noviembre de este año nosotros no tenemos espacio. Normalmente las citas se hacen, ¿verdad? Con una anticipación, un tiempo de anticipación aproximadamente entre 3 a 5 meses. Entonces, nosotros ahora mismo estamos bastante llenos hasta enero. Wow. Yo ahora mismo no tengo fechas para noviembre. ¿En serio? Sí, de hecho, le puedo mostrar el calendario. Wow. Estamos completamente llenos. ¿Y qué? ¿Cómo hacemos? No sé qué hacemos ahora. ¿En serio? ¿Y hasta cuándo no tienes fecha? Hasta enero. ¿Y si te canc... ¿Aste enero? Sí, hasta enero. Es que normalmente... ¿Y no les pasa que la gente cancela y me puedas llamar y me puedas dar otra fecha? En algunas ocasiones nos puede surgir, pero yo no puedo garantizarte que te puedo hacer la foto antes de esa fecha porque estamos completamente llenos. Ya va, ya va, porque yo hablé... Yo llamé, cuando hice la cita hablé con la manager. ¿Yarlene? ¿Es que se llama? ¿Con Jarlene? Ajá, Jarlene. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, bueno, si hablo con Jarlene. Jarlene, no le des la fecha porque no me la pregunto, solo hicimos la cita para venir acá. Bueno, pues si quieres, denme un momentito, déjame contactarme con la manager y regreso un segundito. A ver si me puedes ayudar, por favor, por favor. No se preocupen. Tranquila, Leila. ¿Algo vamos a poder hacer, hija? ¿Estás segura? No sé, yo creo que es tan difícil. Ay, no, mejor vámonos, vámonos, vámonos. Yo no quiero hacer nada. Leila, espérate. Es que ya, ya, o sea, ya con lo del vestido y ahora esto, es que es como la... Como que la vida no quiere que hagamos esto, vámonos, ya. ¿Cómo que no, Leila, espera? No, mamá, no me parece, no me parece. Pero ven acá, espera. Espera que la muchacha fue no, o sea, no nos vamos a ir así tampoco. Espera. Ok. Ok. Venga, te vamos a esperar a ver. Algo se tiene que poder hacer y ya vamos a hablar con ella, a ver. ¿Tú no crees que se pueda hacer nada? No sé. Leila, yo solo quería tener una sesión de fotos. Ese era mi sueño y no, no sé, no sé qué hacer ahora. O sea, siento que nada va como, como yo quiero y no sé qué hacer. No sé si es porque, porque no debería hacer esto o que, no, no sé. Yo solo quiero hacer una sesión de fotos. Ni siquiera, ni siquiera estoy pidiendo una fiesta, o sea, es mucho pedir o, o estoy pidiendo mucho, no sé, no sé, o sea. Siento que nada va como, como yo quiero y no sé qué hacer.